hola a todos bienvenidos y continuamos continuamos contarte el sin time ella me hicieron manquear la última vez vamos a ver si esta vez no pasa lo mismo bienvenidos a dinero squad y invito a miembros y socios que se unan tenéis el chat para decirme qué juego retro quería que nos pasemos y bueno vamos a por ello sigo con donatelo con mi favorito a ver qué tenemos por ahí empezamos bien vaya forma de manquear ya me han dado bastantes topa madre mía a ver este del hacha el que quiera que se una ya delante ahí estamos quieto no tenía mucho alcance pero creo que explotaban exacto de una pisa vaya empezamos bien no me estoy haciendo mayor o no tengo los mismos reflejos de cuando era niño madre mía que ridículo si empezamos ya perdiendo una vida vale eso me ha ayudado vale vale que c pero bueno cuidado con los que barbaridad como manqueo en esta pantalla, que ridículo voy a repartir he cogido la pisa cuando no debía pero bueno y ahora viene el grandísimo problema de esta pantalla que es el jefe final, que me tiene manía que manía de llamarnos rena cuajo ni que fuéramos los battle toads tengo que atacarle cuando salta es más rápido que yo atacando se cubre además bueno tengo que buscarle siempre la espalda está en el aire y me zurra como es posible esto pero bueno, o sea con dos golpes es que me quita la vida entera es alucinante por favor no me hagas esto ridículo estoy quedando fatal delante de mis fans ahora es más rápido ahora voy a estar a punto de caer ahora sí que dura eres por favor ahora sí que barbaridad lo que me ha costado recordaba que me gustó bastante poco esta pantalla que me ha costado que me ha costado ¡Vamos! Esta me gustaba más, creo recordar. Había ciertas diferencias con el del arcade y esta pantalla, aunque la Super Nintendo era una gran versión, me parece. ¡Ay, no me he acordado de esto! Esto era lo más fácil. ¡Oh, oh, oh! Invito a mis colegas que entren cuando quieran y me ayuden, porque estoy manqueando y estoy quedando en ridículo, como retro-gamer. ¡No! Vale, perder una vida de forma más tonta. A ver qué tal. Bueno. He conseguido caber con los arqueros, pero a lo mejor me he precipitado. He saltado a tiempo. He estado ágil. ¡No! Voy a coger ya la pinza porque me estoy viendo... Vale. Y aquí llegamos al final y creo que... Bueno, dos vidas. Y aquí tenemos a Rocksteady, a Vivo, disfrazados de pirata. Al tablón, caparzones sin seso. El juego original que tenía en Super Nintendo no venía traducido, pero recordad. Estar un traducido tampoco tiene mucha importancia en los diálogos, pero la verdad es que bien. ¿Me harán continuar la pantalla o no? Bueno, por favor. Se golpean entre ellos. No puedo hacer que se junten. Me queda solo esta vida para acabar con estos dos patanes. Y ya me han golpeado más de lo que debía. Se golpean entre ellos. ¡Bien! Dicen que soy un manta, sí, lo sé, es cierto. Es así. Pero me divierto. Cambiamos de época. Y el viejo este y el cocodrilo del final. Este juego para la época la verdad es que era una conversión magnífica del arcade. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Esta gente se va a ir a montar a caballo, pues vale ¿Vienen con Scythe? Me han dado una vida A ver si la puedo aprovechar para pasarme la pantalla Estaría genial Aunque no me acuerdo cuál era el Modus operandi del jefe final de aquí Pero vamos a intentarlo Por intentar lo que no quede No pueden rodearme, ese es mi problema Cuando me rodean salto Joder No hay ninguna pizza por ahí cerca Por favor Si he saltado A tiempo Es un tramposo Hombre de roca Con cero vidas no sé yo Si me hacen reemplazar volvemos Ahora A buenas horas Ahora se cojo la pizza Ay no Me he equivocado Ay ya por favor Vamos Vamos Los pego aquí y que vengan todos Vale No Es que no puedo evitarlos No puedo saltarlos Es imposible Pizza sí Sí por favor Bueno Vamos a ver Tortugas frescas para el almuerzo Vamos a ver Tien demonios Tira cangrejos Es duro Pero de momento no me ha tocado Tiene un patrón bastante simple A ver si puedo con él De alguna de las maneras ¿Quién tira cangrejos? ¿Quién tira cangrejos? Ah Oh Se golpe me ha dolido Ya no creo que me gane Muy mal lo tengo que hacer Se defiende tirando cangrejos Es que no lo entiendo Vale Sí señor Con cero vidas Jeje Vamos a ver De verdad Skag Neon Knight Riders Ah Esta era La de los deslizadores Creo recordar Sí Muy rollo F0 Están zurrando Pero de lo lindo Aquí Aunque con cero vidas No creo que llegue muy lejos O sea me la he comido Mirá mal Joder, no le doy una ¿Y aquí ya venía Kack? Pisa 3 Soldado del clan el pie Vamos a ello Aquí ya venía Kack A ver si consigo matarlo también con cero vidas Y ya me conté por esta noche Por ahí viene Supercrack O sea, el que más problemas me ha dado O sea, el que más problemas me ha dado Si no me como ninguna bola de estas es fácil que le derrote Ya está Sí señor Ven aquí, es que no es Qué malo hemos pasado Donde ninguna tortuga había estado antes Esto no lo han traducido Bueno, si me matan pararé Continuaremos siguiente Darle amor al vídeo Subiremos a YouTube Y el siguiente espero contar con compañía Y con amiguetes No, no, no ожидad Adiós . Yo odio muchísimo. Aquí supongo que me esperaré. No, mejor lo cojo. Va a ser lo mejor. Bueno, se acabó, chicos. Lo siento. Se acabó. Se acabó. Continúo, pero... Lo siento. Hasta el siguiente cortamos en mis...